hola mis chicas bienvenidos a un nuevo videito aquí con su amigo Diboneos y en esta ocasión vamos a estar trabajando lo que son unas uñas con esmalte semi permanente en punta diamante esa punta de diamante se caracteriza por ser un poco más angosta de la punta que la punta coffin eso es la punta de diamante no tiene nada del otro mundo pero pues yo se los quise venir a mostrar aquí cómo es que queda este resultado y también vamos a trabajar lo que es este diseño que anda muy en tendencia o este tipo de uñas que anda en tendencia ahorita como en instagram tanto como en facebook que son las uñas de colores y solamente vamos a hacer un pequeño tipo de diseño en la uña del dedo anular y bueno como pueden ver ustedes aquí yo estoy trabajando con unos tips que son natural eso se los digo porque me lo preguntaron en el video pasado que si eran este unos tips blancos pero no chicas son tips natural son los que yo utilizo estos tips me los mandó mi amiguita una amiguita de méxico bueno es que me lo regaló patineos 45 que está aquí en youtube así su canal pero ella se los compró a otra muchacha que está aquí en la ciudad de méxico entonces patineos me lo regaló pero me los mandó la otra chica entonces pues es un re brujo chicas ahí ustedes me entienden y bueno vamos a estar trabajando como les dije pues en estos tips naturales son es un largo muy muy considerado o sea muy largo la verdad que yo solamente le corté la pura puntita para poder hacer lo que es la punta diamante con esos tips a mí me gustan bastante porque puedes trabajar lo que es la punta coffin sin estar limando tanto o la punta diamante o ya sea la punta estileto que es la forma en que vienen originalmente y bueno aquí solamente estamos aplicando el puro acrílico cristalino el acrílico cristalino que estoy utilizando es de la marca de fantasy neos más adelantito como les dije y les prometí en el vídeo anterior les voy a estar enseñando lo que es el pincel de este cómo se llama el pincel que les dije que les iba a estar mostrando que es el de estudio neos este pues se los va a estar mostrando y les vamos a estar mostrando lo que son los geles que vamos a estar utilizando que más adelante pues los van a estar viendo y bueno este aquí ya solamente estoy terminando de aplicar lo que es el acrílico cristalino creo que les voy a mostrar hasta el dedo índice solamente en esta ocasión también les traigo a mostrar el dedo pulgar pero no lo se los pasé a mostrar en cámara puesto que siento que sería un aburrimiento al momento de estar mostrando cómo es que aplicó la misma técnica del acrílico cristalino y pues bueno me lo quise saltear solamente pero les voy a enseñar la técnica del limado que yo hago y el esmaltado que yo hago y bueno yo sé que no es el mejor esmaltado chicas porque yo casi siempre trabajo con que con este es con acrílicos ya me estoy confundiendo todo casi siempre trabajo yo con acrílicos rara la vez que yo trabajo con geles semi permanente pero también chicas les quiero decir que les traigo un vídeo después de este un vídeo de uñas cortitas súper cortitas cuadraditas y de salón van a ser ustedes lo van a estar viendo después de este vídeo esperando que les guste porque también les digo que también a las chicas que les gustan las uñas cuadraditas sencillas y cortitas pues también les quiero complacer trayéndoles videitos así como que alternados y bueno ustedes aquí están viendo la forma en que yo limo la cámara es un poco en rapidez porque la verdad este vídeo se me hizo un poco largo entonces tuve que ponerle un poquito más de prisa para poderlo editar y que no me quedara tan largo y aburrirlas aquí les muestro cómo es que quedó el lápiz de la uña vean cómo es que baja y sube en el área de peralte y baja en el área de cutícula pero sin llegar a llevarme el acrílico cristalino al momento de estar limando eso es muy importante chicas el área de cutícula si va a este flat un poquito más delgado pero no tan delgado que que para o sea cuando limemos no lo llevemos el acrílico del área de cutícula entonces hay que poner un poquito a poquito gruesasito pero no tanto como para no poderlo rebajar les estoy enseñando el pincel de frida calo el número 10 y es el de estudio neos que estuve comprando la verdad me gustó bastante el manguito del color o el morado que es un número 6 y vean chicas no le pierden mucho mucho de tamaño a lo que es el de fría calo véanlos allá en comparación el de fría calo es un número 10 y este de estudio neos es un número 6 y parece un 8 y bueno estos son los geles que vamos a estar utilizando estos son los geles que me regaló una de mis suscriptoras aquí en el canal ella me estuvo haciendo ese regalito yo se los estuve compartiendo en otro de los vídeos si no los has visto pues te aconsejo que pases a mí este canal y busques ese ese vídeo para que vayas viendo lo que me regalaron y ese es el primer o el triubón de fantasineos este triubón se usa en el área de cutícula y en área de punta antes de esmaltar antes de usar el esmalte en gel una vez que lo aplicamos no es necesario aplicar la base chicas este cuando estamos trabajando en uña acrílica ya no es necesario aplicar lo que es la base si tú gustas puedes aplicarla pero no es necesario no le va a pasar nada mientras el gel esté bien aplicado ustedes pueden trabajar perfectamente bien en su uña acrílica la base se utiliza cuando son las uñas naturales ahí si debes de aplicar sí o sí la base para empezar a esmaltar y bueno esos son los colores como ustedes pueden estar viendo pues ahí van les estoy mostrando lo que es el color el número y este y pues de la marca de gioya algo así se llama esta marca la verdad me gustó bastante lo único es que está a este tipo de geles si les tuve que aplicar doble doble capa de gel para que cubriera así súper súper bien pero pues la verdad son muy bonitos colores son unos colores pasteles son muy de tendencia hoy en estas temporadas chicas como les digo pues las uñas están usando así ahora traen esa lo que era de andar poniéndose las uñas de cada color y todo eso pero pues muy respetable este yo por eso les traigo y les les paso a mostrar lo que son los pues los diseñitos y las tendencias que más o menos voy viendo hay unos retos chicas que este han estado subiendo que en instagram y en facebook ahora salieron con la cosa de hacer las uñas de algodón la verdad chicas no sé he visto uno que otro tutorial así con las uñas de algodón pero yo siento que si están utilizando tip o están utilizando gel o algo algo que hace que el algodón se quede súper súper duro porque la verdad no este no es fácil el algodón no es muy flexible y se mueve y se abre para todos lados entonces ahí está el dato mis chicas pero pues si me animo ahí los estaré subiendo y bueno aquí estamos haciendo la aplicación de los geles aquí solamente retiro el residuo del gel que me pudiera pasar a pues a piel chicas y antes de meter a lámpara eso es muy importante chicas ustedes hagan su esmaltado así en todas las uñas así muy padre muy chido pero antes de meter a lámpara corrijan los errores que si tocaron piel limpien porque ya una vez metieron a lámparas ya se quedó el diseño así o sea ya va a ser muy difícil el momento que quieras quitar lo que con la lima puedes llegar a desprender lo que es el gel o sea se hace un patidero si no haces la limpieza de la uña antes de meter a lo que es a curar a lámpara y pues bueno en esta uña del dedo pulgar vamos a aplicar este rosa pastel súper súper bonito de súper barbie así está bien 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 padre chicas a mí la verdad este diseño me gustó bastante las uñas y las tendencias que vienen a pues saliendo aquí este a lo largo de este tiempo aquí en las uñas pues todo me gusta chicas en esta ocasión se las estuve compartiendo muy muy exageradamente largas porque quizás es de la punta diamante pero chicas ustedes recuerden que ustedes pueden hacer su este su diseño a largo que ustedes gusten al tamaño la punta que ustedes gusten yo solamente les traigo compartir ideas chicas eso grábenselo en la cabecita siempre se los traigo nomás para compartirles ideas ya sabrá si ustedes se les ocurre la loquera como a mí debe dejárselas así de largas si la quieren cambiar de punta los colores acomodarlos diferente manera como ustedes gusten yo solamente les traigo compartir la idea y ahí si me quieren seguir en mis loqueras pues bienvenidas y pues bueno aquí solamente estamos haciendo como un tipo de desvanecido entre todos los colores aplicándolos en diferentes formas porque después con un liner muy delgadito vamos a estar uniendo los colores aquí aquí este entre sí perdón y aquí estoy dando dos capitas de una vez para meter a curar lámpara para que este efecto quede de un solo fregazo o sea no estar volviendo a aplicar el gel encima y así aquí de una vez el batidero que se va a hacer que se haga de una vez mis chicas y bueno aquí con el liner como pueden ver aquí solamente dejaron los esmaltes hacia los colores o sea entre sí para que se mezclen un poquito y que quede el efectillo así como tipo veteado o el tipo marranero que puedan ustedes ver aquí pero la verdad se ve bien bonito chicas yo me sorprendí bastante aquí solamente le estamos dando finalizado no voy a pegar piedrería cristalería nada de eso voy a solamente dar finalizado con el top y el dgc y bueno chicas las invito a que se suscriban a este canal si quieren ver más locuras aquí con su amigo divoneos si quieren ver más set que ustedes se pueden llegar a hacer o pueden llegar a meter a su mesa de trabajo pues yo las invito a que se suscriban y no les se les olvide por nada el mundo chicas darle un clip a la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo suba un vídeo y así estarnos divirtiendo un poco salir de la rutina y así todo eso hacer el vídeo pues ameno y pues suscríbanse a este canal como les dije denle un like al vídeo si les ha gustado el diseño síganme en instagram y este déjenme en sus comentarios a ver qué tal les pareció yo sé que están muy largas chicas pero es punta diamante ustedes ya sabrán si la pueden cortar más o no sé pero pues bueno y no solamente les traje compartir la ideita ahí level y vice como ustedes como ustedes ven y bueno a mí me gustó bastante espero que también ustedes les haya gustado que lo compartan el vídeo para que más gente se arrime este canal y pues sin nada más que decir mis chicas sino que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divinos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdés